¿Por qué no sacale los pasos si quisieras? Mira que no le sacan los pasos Voy a ponerla muy lejos para pillar ¿Sabes? Lejos... Como así ¿Sabes? Como así Vamos a ver Me la puedo poner ahí y lo que sabe que ha salido ¿Eh? ¿Ahí está? ¿Está acabando? Sí Vamos a agotar la batería La batería Vean al diverse Si la batería ¿Está acabando? No recorago Já se des ejemplar Casi No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.